La Aerolínea Estatal Boliviana de Aviación y la Asociación Narices Frías se unieron en una campaña inédita en el país, denominada Cuatro Patas a Bordo, que tiene el objetivo de acercar a las mascotas con las familias que los adoptan. Consiste en que BOA, a través de sus redes sociales, que son bastante amplias, además son segmentadas por países, son segmentadas de acuerdo a los volúmenes de venta que tenemos nosotros en el mundo. Y en esas redes sociales nosotros publicamos las fotografías de los canes que queremos que sean adoptados y ofrecemos transportarlos a cualquier ciudad donde haya un hogar para ellos, de forma gratuita. Este es el segundo año que entra en marcha la campaña Cuatro Patas a Bordo, logrando facilitar durante este tiempo la adopción de más de 20 mascotas, algunas que fueron adoptadas incluso fuera de las fronteras del país. Dos de estos canes han llegado a Barcelona, a España, hasta ahí han sido transportados y adoptados, entonces eso es muy importante para nosotros de nuevo, en el ánimo de llamar la atención de la sociedad sobre la situación de los canes. Y en varias ciudades de Bolivia, entonces hemos tenido escenas muy lindas, escenas en que niños esperaban en los aeropuertos a sus mascotas, con letreros, con mensajes de bienvenida, familias enteras, etc. La campaña impulsada por BOA también tiene el objetivo de concientizar a la población sobre el cuidado responsable de las mascotas y de que el amor no se compra, se adopta. ¡Gracias!